Cuando las horas se me van Sin mirarte Me desespero Y es que me muero Por buscarte ¿Qué tienes tú? En tu mirada En tu cuerpo En tu piel Y en esos labios Para hacerme Estremecer ¿Será que estoy enamorado? ¿Y no me había dado cuenta? ¿Será que era por tu belleza? ¿Qué había perdido la cabeza? ¿Será que estoy enamorado? Pues tienes tantas cosas bellas Mi corazón es quien te habla Mi reina ¿Será que estoy enamorado? Mi corazón Y no me había dado cuenta ¿Será que era por tu belleza? Mi reina Que había perdido la cabeza ¿Será que estoy enamorado? Mi reina Pues tienes tantas cosas bellas Mi corazón es quien te habla Mi reina Mi reina ¿Será que estoy enamorado? ¿Será que estoy enamorado? Mi reina Mi reina ¿Whatувá? Mi reina ¿Será que estoy enamorado?